Con la apertura de la megapantalla en el Zócalo, arrancó el Socafut Ciudad de México. A pesar de la lluvia, fanáticos del fútbol arribaron para presenciar la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa Mundial Rusia 2018. Además de la ubicada en el centro de la ciudad, se instalaron otras seis megapantallas en la Macroplaza de Iztapalapa, el Parque de los Venados, la Alameda Sur y en las explanadas de las delegaciones de Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, en donde se presenciarán más de 30 partidos del Mundial Rusia 2018 y alrededor de las cuales también habrá diversas actividades. Los horarios de operación serán de las seis de la mañana hasta las 19 horas según las transmisiones de los partidos de fútbol, mientras que las actividades complementarias serán de las 10 a las 18 horas. Estas incluirán algunos partidos de fútbol, retos de velocidad y portería, juegos de coladerita, de fútbol tenis, retos de agilidad y mesas de futbolito. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias a todos.